Y en el caso Patricia, ¿cómo está la familia? Cuénteme. Bien, todo es muy bien. Lindo paisaje le puso a su nieta. Yo digo, wow, está en el Caribe esta mujer. No, no, no. ¿No está en el Caribe? No, no, no estoy en el Caribe. Qué lástima, qué lástima, no iríamos con usted. La que sí está casi en el Caribe es Elka. Acérquese, Elka, acérquese, acérquese. Sí, acérquese un poquitito. Elka está en Miami. Ah, qué bien. Está allá con los calores de Miami. Sí. ¿Cómo lo trata la situación, Elka? Bueno, hoy estoy tranquila en casa. Cuando estoy trabajando se requieren muchas respiraciones. Porque, bueno, están mejor en el sentido de que las personas pueden ir a los lugares. Están más cosas abiertas. Pero en verdad todavía siguen las medidas de ponerse el bozal, el nasobuco, de la distancia y las personas están nerviosas. Y, bueno, el trabajo requiere bastante, cómo decir, estar en sí mismo. Estar muy, muy elevado mentalmente para poder llevar el trabajo en casa, el trabajo con las personas cóstumas en farmacia. Estos tipos de trabajos son bastante estresantes. Pero, bueno, gracias a que estoy tomando la clase con usted. Me siento equilibrada, me siento bien. Menos mal que ayudamos a equilibrarla. O sea, a nosotros también nos hace muy bien estar en contacto con los alumnos en distintos lugares. Por lo menos para mí, este tipo de actividad me ha servido un montón. Si no, uno estaría con otro tipo de tensión. O sea, ver las cosas de otra manera. O sea, ¿qué es lo que usted está sintiendo, Graciela? Cuéntenme, explécese. Y en este caso, por ejemplo, yo logro relajarme cada vez que hago yoga, o que estoy haciendo estas clases de meditación, y no logro el estrés. O sea, el escuchar a veces a muchos alumnos que tienen problemas y que uno los escucha, se carga de tensión. Y después que no las desahoga, está siempre encerrado en su propia casa. El hacer meditación, en este caso, que yo no lo hacía, por lo menos recargo energía yo. Está muy bien, muy bien. Ahí está. Ahí, Aidee. ¿Cómo está, Aidee? Bendito sea Dios, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Podés bajarme un poquitito la cámara? Así te vemos, no solo la cabecita. Ahí está, ahí está mucho mejor. Pues es que es lo más presumible que tengo. Bueno, 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 bueno. Aidee, ¿por qué no nos contás de dónde eres tú? Yo soy mexicana, vivo en Monterrey, al norte de México. Casi es, soy a dos horas y media de Texas. Dos horas y media. Y, decime una cosa, ¿vos conociste a Mataji? Sí, yo estudié con ella. Yo estuve, yo estuve ahí en, en el rancho Cuchumá. Sí. Sí, y este, estuve un mes ahí con ella. Y varias veces fuimos con mis papás, porque mi mamá, desde que la conoció, este, la hizo su mentora. Entonces, fuimos varias veces ahí a su rancho. Mi mamá también se graduó con ella. Y ella fue primero que yo, mi mamá fue primero que yo. Aidee, en ese tiempo, ¿de qué año me estás hablando, Aidee? El 73. 73. ¿Era exigente Mataji? ¿Cómo? Mataji, ¿era una mujer exigente? ¿Era una maestra exigente? No. ¿No? ¿Siempre fue dulce? Sí. Sí, muy respetuosa. Si no le parecía algo, se quedaba seria, no te festeja. Se quedaba lo que hacías, pero nunca te hacía sentir mal. Bueno. Pero, pero, sí, no le dio el título a algunas personas. A ver, explícame, explícame, ¿qué es eso? A ver, cómo no lees, la última parte no se escuchó bien. Yo tenía con discípulos que habían ido a tomar la certificación para ser maestros de yoga y no se los dio, no pasaron el examen y no se los dio. ¿Por qué no se los había dado? ¿Por qué no se los dio? Escuché que porque no tenían la aptitud para ser maestros de yoga. ¿Y cuáles son las aptitudes para ser un maestro de yoga? Yo creo que ser empáticos con el alumno, ser sensibles, tener conocimiento de lo que estás dando y saberlo transmitir. ¿Es importante la parte de saber transmitir? ¿Qué te parece a vos con tantos años de experiencia? Pues, sí. Sí. Es fundamental porque si no sabes comunicar a tus alumnos lo que tú conoces, pues no, no se puede. No se puede. No los inspiras, no los puedes inspirar. Ese es flor de tema el que vos tocas, ¿eh? Ya vamos a hablarlo en esa reunión especial que vamos a tener. Que se está preparando esa reunión, si Dios quiere. Vamos a tener una reunión con todo México. Entonces sí podemos invitar a otras personas que no sean maestros. Bueno, cuando menos que sean discípulos. No, en principio, en principio, en el hall, en el living room, van a estar los invitados especiales, ¿está claro? Y después eso lo vamos a transmitir por Facebook. Pero déjame que estamos arreglándolo con François, con la señora del Distrito Federal, y vamos a coordinar todo. Un placer de que estés con nosotros. Gracias, David. Bueno, entonces, hoy el tema que nos toca es el tema del estrés. Estamos a tocar la segunda parte. Ya estuvimos con Yana la semana pasada hablando de lo que es la primera parte, ahora ya viene Yana, y vamos a empezar a trabajar con eso. Yana, acá estamos con, por un lado, Taide, que está de México. Ahí viene Yana, ahí está. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer. Un placer, ¿eh? Y bueno, vamos a lo que estábamos hablando, estuvimos hablando del estrés la semana pasada, y hoy vamos a completar, ¿no es verdad, Diana? Sí.